Y a lo vemos juntos en el PLD En Línea. Este tema a propósito del nuevo año, lo entendemos que es sumamente importante, pues tiene que ver con la nación completamente. Importación récord de alimentos en el 2002 arruina la producción local y no logra bajar los precios. Se importaron en el 2002 más de 5.400 millones de dólares, un 18% más que el año anterior. Tal y como predijo el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, la apuesta del gobierno del PRM de priorizar las importaciones con arancel cero está teniendo consecuencias devastadoras para la población dominicana. Por un lado, los consumidores vivieron la Navidad más cara de la historia y por el otro, los productores locales van a la ruina. El costo de la canata alimenticia alcanzó en diciembre del 2002 44.412 pesos mensual para un aumento de un 23% con relación al año 2021 y de un 52% frente al año 2020. El mal manejo del gobierno no solamente privó a millones de familias de cerdo, asado, pastel en hoja, etcétera, en la pasada Navidad, sino que ahora les dificulta el desayuno y la cena debido al alto precio del plátano y los huevos. Al mismo tiempo, los productores locales se han visto estrangulados por la competencia de productos de fuera y por el incumplimiento de las promesas del gobierno. Mientras anuncian un amplio programa de preparación de tierra, no llegan ni siquiera a cumplir un tercio de lo necesario. Y, consecuentemente, tampoco llegaron las semillas y materiales de siembra, hundiendo así la agricultura del pequeño y mediano productor, que representa más del 70% de los productores de nuestro país. Queda claro que la caída de la producción básica, como bichola roja, el plátano, ajo, leche, maíz, etcétera, indujo a un aumento de las importaciones mediante una tasa cero que sólo sirvió para engordar las cuentas bancarias de unos pocos importadores mientras se ordeñaron los bolsillos de los pobres. Aquí hay de todo, dice el Ministerio de Agricultura en su anuncio. Y es verdad, pero hay de todo alimentos del exterior y sumamente caros. Mientras los gobiernos del PLD lograron que el país produjera prácticamente el 100% de los alimentos que consume, el año pasado, en República Dominicana, el 31.72% de la comida fue importada. Y es que redujeron la producción nacional para privilegiar la importación en el 2002 de 69.9 millones de dólares en habichuelas, 15.3 en arroz, millones, 125.6 millones de dólares en pollo, 14 millones de dólares en ajo y 143.3 millones de dólares en leche en polvo, entre otros. Y al ser necesario, por su incompetencia, de comprar tantos alimentos en el exterior, cabe preguntarse ¿cuál fue el destino final de los préstamos de tasa cero que tanto anunciaron? Y la subvención de mil pesos por tarea a cada productor afectado por la tormenta Fiona, ¿en qué ha parado? ¿y por qué se incluyeron a supuestos productores que no fueron afectados por esa tormenta? Al mismo tiempo, mantienen una deuda por concepto de la pignoración de arroz por más de 450 millones de pesos, algo que no había sucedido nunca en los gobiernos del PLD. Llama la atención que el Ministro de Agricultura, el señor Limbe Cruz, cite causas irreales al pretender explicar el aumento exorbitante del precio del plátano. Nunca, escuchen, nunca un invierno había llevado el plátano a 40 pesos por unidad y la tormenta Fiona ocurrió fundamentalmente en zonas que no son plataneras. Y es que se trata de un gobierno que sabe improvisar y no sabe gobernar. Por eso, suspendió las exportaciones de huevos por 30 días primero y luego la bajaron a 15 días para en horas más tarde autorizar un aumento de los precios del huevo en granja, lo cual resultará en un aumento más del costo de la vida de los consumidores dominicanos. Sin duda, esa medida provocará que los pobres dominicanos tengan que comprar el huevo a más de 10 pesos que ya está en algunos lugares la unidad. La consecuencia más clara y dramática es la siguiente. Según el estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el 30% de los hogares dominicanos ha sido incapaz de comer en forma saludable o nutritiva por la falta de recursos económicos y un 17.4% pasó al menos un día entero sin comer por el mismo motivo. Esas políticas erradas del gobierno del PRM están provocando el aumento de desempleo y la pobreza. Desde la llegada del presidente Abinader al poder hasta noviembre pasado, el sector de la agropecuaria había perdido 39.911 empleos, equivalente a una pérdida de un 10% de los empleos de nuestro sector agropecuario. Y peor aún, en el trimestre de julio-septiembre del año 22, el sector agropecuario perdió solo en ese trimestre 9.326 empleos. No podemos seguir escuchando mentiras mientras la gente ve cómo sus raciones alimenticias se reducen cada vez más. En resumen, las políticas anunciadas con bombos y platillos por el gobierno solo han traído más pobreza en el campo y hambre en el país. Muchas gracias. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.